Lo que digas no me importa Y aunque no quieras que yo me aleje de ti Ya no me importa Esta noche con amigas voy a salir, oh yeah Y ahora yo quiero salir sola No importa el tiempo ni la hora Ya no eres tú quien me enamora Y ahora Quiero que me busques Que si no me importa nada Si no nunca me quisiste No sé por qué me reclama Y ya no quiero que me busques Que si no me importa nada Si no nunca me quisiste Ya no es lo que se acaba Ya no quiero que me busques No quieres que te busque Ya no digo mi vida No importa que no te guste De mi no es buena respuesta Que si no me siento completa Me parece que era tuya nada más Qué risa que me da Pero yo salgo sola sin saber qué va a pasar Me parece que era tuya nada más Qué risa que me da Pero yo salgo sola sin saber qué va a pasar Me parece que era tuya nada más Qué risa me da Hoy yo salgo sola sin saber qué va a pasar Que era tuya nada más Qué risa me da Hoy yo salgo sola sin saber qué va a pasar Quiero que me busques De si no me importa nada Si no nunca me quisiste No sé por qué me reclama Y ya no quiero que me busques De si no me importa nada Si no nunca me quisiste No sé por qué me reclama Y ya no quiero que me busques Y ya no quiero que me busques De si no me importa nada Si tú nunca me quisiste Ya lo nuestro amor se acaba Y ya no quiero que me busque De si no me importa nada Y ya no quiero que me busques De si no me importa nada Gracias.